largas, al final hablamos un poco del juego, empezamos como si estuviéramos en un debate de medios de comunicación o de televisión, en este caso para Natalia o de radio, en este caso para Nicolás que no lo podemos ver. Para empezar, como ya dijo Ana María, cada pregunta la puede contestar cada uno y puede hacer o una réplica del otro a cada propuesta o a respuesta que el uno hace o puede, digamos, estar de acuerdo o desacuerdo y pedir la palabra para alguna de las dos cosas. Entonces vamos a empezar, también tienen el chat de la izquierda y por si acaso hay alguna pregunta en medio del debate. Entonces empezamos con los dos, básicamente no podemos ser tres, pero bueno, empezamos con los dos. Primero yo les voy a preguntar, comentó debate, quisiera saber, pues están viendo mucha gente que va a votar mañana por ustedes y es el último debate, quisiera que le contaran, que me contaran a mí, le contaran a la gente, quiénes son ustedes en primer lugar y por qué tienen que votar por ustedes. Por qué, digamos, quiénes son, quién es Natalia, quién es Nicolás y por qué votar por Natalia o por qué votar por Nicolás. Los escucho para iniciar el debate. ¿Tiene la palabra Natalia para empezar? Espera, no te escuchamos. ¿Hola? Ya, ya, hola. Ya, perfecto. Bueno, soy Natalia Rivera, soy una joven líder que ha venido trabajando por la ciudad. Vengo a entregarle a las personas que en este momento me están viendo una propuesta no solo de compromiso, sino de mucho empeño para sacar adelante la ciudad y para esforzarnos en temas de educación y en todo lo que tiene que ver con temas jóvenes. ¿Y por qué votar por ti? ¿Tienen que votar por mí porque soy una opción joven, puede sonar un poco chillado, pero realmente eso sí, soy una opción joven que viene con todas las ganas, pues, de la edad para hacer un trabajo honesto, un trabajo sincero y pues con muchas ganas. Entonces, digamos que esa es la mayor, ese es la mayor, el mayor incentivo que tengo para que, para trabajar y para que ustedes voten por mí, pues, tengo toda la energía para hacerlo. Bueno, mi nombre es Nicolás Furtado, yo soy cientista político, llevo unos cuantos años ya trabajando en dirigencia social acá en mi comuna, en la Florida, acá en Chile, Santiago de Chile, en particular en juntas de vecinos y en organizaciones territoriales. Así es como eventualmente he logrado, mal que mal, empaparme en diversos tipos de lo que implica ser no solamente un dirigente social, sino que también las necesidades de la gente. Y es por ello que en primer lugar surge esta iniciativa de ser candidato por mediapos y en este caso. Y la invitación, más que nada, es justamente, como decía Natalia, a buscar una opción distinta a las típicas que terminan confluyendo en el voto ciudadano, que son personas en general blancos, heterosexuales, masculinos, a tratar de buscar opciones distintas, de personas más jóvenes, de una tendencia quizás política distinta, con ideas renovadoras, con un objetivo puntual distinto y para eso, más que nada, es que nosotros nos estamos postulando para la elección de mañana. Perfecto, muchas gracias Nicolás. Ahora, para seguir con este tema de que ustedes son candidatos a Mediápolis, quiero saber por qué, digo, qué proponen ustedes para Mediápolis, con todo lo que han visto, con las dos etapas y media, casi tres ya completadas, que hemos trasladado en el juego, que han visto, que han mirado cuáles son las preocupaciones de la gente y qué es lo que hay que proponer según ustedes, cuáles son sus propuestas. Bueno, pues he visto varias de las preocupaciones de la ciudadanía de Mediápolis, una de ellas es el acceso a la educación de calidad pública, entonces digamos que una de mis propuestas está enfocada en fortalecer el acceso a la educación pública y hacerla de calidad, que efectivamente los recursos que se destinen para la educación sean mucho más y que sean ejecutados de una manera transparente, para así tener ciudadanos que se estén educando de una manera responsable y concreta. Y otra de mis propuestas va enfocada hacia la cultura ciudadana, pues creemos en la responsabilidad de ser ciudadanos y el respeto por la ley y todo el sistema que nos rodea. Básicamente esas son mis dos propuestas frente a las problemáticas que existen en Mediápolis y esperamos que se lleven a cabo si votan por nosotros. Nadie, Natalia y Nicolás, ¿cuáles son tus propuestas? Bueno, en particular la propuesta nuestra está vinculada más que nada en tres ámbitos. En primer lugar, sería más que nada dos sectores reales que son la educación y la salud. Respecto a la educación, pudimos acercarnos que muchos ciudadanos están muy descontradictos con, bueno, en primer lugar con la falta de infraestructura que ellos tienen, por ejemplo algunos reclamaban que no tenían universidad en la ciudad de Mediápolis. Pero en particular nuestra propuesta está más que nada vinculada a fortalecer la educación pública en los círculos primarios y secundarios porque creemos que ahí es donde deberíamos más que nada poner el acento para los últimos años. En cuanto a salud, también había varias personas que hacían mención a que no tienen mucho, bueno, que el acceso al parecer no es de lo mejor. Ahí es donde radicamos nosotros en mejorar la asistencia pública de salud de la salud. de nuestra ciudad, ya que creemos que hay una carencia de recursos destinados ahí. En cuanto a estos dos ámbitos, es que nosotros lo que deseamos es más que nada fortalecer el tercer ámbito de nuestra propuesta que es la de la participación subana, que es mediante el trabajo comunitario, el trabajo de la FAS y con que finalmente la gente termine decidiendo en estos ámbitos, es que podamos lograr cambios radicales en educación y en salud para Mediápolis. Perfecto. Ahora les pregunto, los dos tienen dos propuestas similares para el tema de la educación pública, de recursos y acceso, y dos temas donde cada uno hace ya un toque más personal que son el de la cultura ciudadana con Natalia y el de la salud con Nicolás. En el tema de la educación, como los dos lo hablan, yo quiero saber, los dos hablan de educación pública y mejorar los recursos y hacer una renovación en la educación y mejor cobertura. Pero ¿esa plata de dónde sale? ¿Es mejor que el Estado sea el que solamente invierta en educación o que haya ayuda de la empresa privada? ¿O otros dos modelos para que me linda mejor? ¿Es mejor que haya educación pública en su totalidad y que sea, digamos, gratuita para la población en un determinado caso? ¿O que los colegios o las universidades o los establecimientos privados de educación adopten a los establecimientos públicos? ¿Por cuál de las dos líneas irían ustedes? ¿La cosa pública pública o la cosa privada ayudando un poco a lo público? A las dos respuestas de cada uno se puede interpelar o se puede apoyar la misma respuesta. Tiene la palabra, para variar en este momento, Nicolás. Bueno, dentro de los dos ámbitos que propone, claramente estaríamos, dentro de nuestra candidatura, más vinculados con la cercana a la público-público. Pero aún así no es porque nosotros queramos eliminar en cierta medida la oferta privada de educación, sino que simplemente porque no tiene que estar ahí puesto el acento de lo que nosotros estamos proponiendo. Nuestra idea es fortalecer la educación pública, que esta sea la materia prima, de la cual nuestros ciudadanos finalmente terminan educándose. Y si es que, por ejemplo, alguna congregación religiosa o personas que cumplan con los requisitos que el Estado les propone, eventualmente ellos podrían, sin mayor problema, ofrecer dentro de la parrilla su oferta educacional. Y en cuanto al tema de financiamiento esta, nosotros creemos que esta tiene que ser gratuita para ejercer algún tipo de igualdad en cuanto a los niveles primarios al menos, y secundarios, que es lo que estamos ofreciendo para nuestro próximo mandato. Y que sí puedan cada uno de los ciudadanos acceder igualitaria y libremente a esta educación sin tapuco, como el corte socioeconómico o cosas por el estilo. Perfecto, Nicolás, gracias. Natalia, ¿qué piensas? Bueno, pues nosotros no buscamos que todos los recursos que sean destinados para la ciudad sean destinados para la educación, claramente. Tiene que haber una distribución de los recursos, digamos, entre comillas, equitativa para todos los ámbitos de la ciudad. Lo que no permitiríamos es que los recursos que son a educación se empiecen a destinar para otro tipo de cosas como la guerra o, no sé, como ese tipo de elementos que no son buenos para el país y que definitivamente le estarían quitando muchísimos recursos a la educación. Entonces, los recursos que son para la educación que sean definitivamente para la educación. Por eso nos vamos, digamos, no queremos eliminar, o sea, en esa medida no queremos eliminar la figura de educación privada porque las personas que tienen la posibilidad de pagarse una universidad que cuesta cierta cantidad de dinero lo pueden hacer. Pero las personas que no quieren tener acceso a educación pública que lo puedan hacer sin pagar porque es su derecho. Las personas que vienen para pagar la universidad cara pues igualmente lo van a poder hacer con el mismo acceso que tiene una persona que no lo puede pagar. Entonces, no eliminaríamos de ninguna forma, digamos, lo privado, pero no vamos a permitir que la empresa privada, digamos, intervenga en lo público porque para eso tenemos la distribución de los recursos al del Estado que puede contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, no solo primaria y media, sino profesional. No sé si alguno tenga alguna red de calidad al otro, o... Bueno, no. Seguimos de entonces. Se perdiste en la última parte. Ah. Se perdiste en la última parte. ¿Desde qué parte? ¿Aló? ¿Nicolás? Se perdió. Hola, Nicolás. Ahí volví nuevamente. Ah, listo. Perfecto. No, ahí el conector. No. 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 Gracias. Gracias. Bueno, no, Natalia estaba explicando un poco su propuesta de educación y decía que no le parecía eliminar todo lo privado, pero tampoco que tuviera que manejarse las cosas desde ese punto, manejar todos los recursos desde ahí. Era un poco más o menos redondeando la idea que creo que se perdió Nicolás. Ahí me quedé también. Sí. Bueno, perfecto. No sé si alguno tiene alguna cosa para decir o continuamos. Cualquiera levanta la mano en cualquier momento, le recuerdo y se le da la palabra para no seguir preguntando. Ahora bien, se supone que son candidatos cada uno en la ciudad y cada uno tiene su propuesta y tiene que ser uno elegido en las elecciones, ¿no? Y las elecciones son mañana. ¿Ustedes creen que ahora que tenemos esta oportunidad de estar aquí debatiendo que las elecciones actuales, no solo en Mediápolis, en nuestro caso, en lo que hemos visto acá de la ciudad y en el juego, sino en el mundo actual, Nicolás es de Chile, Natalia de Colombia, en el contexto de cada uno, en el mundo en general, ¿ustedes creen que la informática, más específicamente las redes sociales, incluyen en las decisiones del elector? ¿Influyen en la decisión? ¿No influyen como propaganda? ¿O simplemente es eso, una propaganda en que las campañas cada una tienen forma de propaganda y cada una verá cómo llegan a la población? ¿O realmente ustedes creen que sí se influye en el mundo actual, tienen esa capacidad? Escucho ahora primero a Natalia. Ok, bueno, pues yo diría que en una ciudad como Mediápolis sí influyen de una manera impresionante, pues porque en esta ciudad muchas de las personas que viven acá tienen acceso a redes, a medios de información, como computadores, etcétera, etcétera, entonces digamos que están todo el día atentos a lo que haya rodado por redes o por, no sé, portales, blogs, etcétera, sobre los candidatos presidenciales, entonces creo que sí tienen influencia en la decisión, digamos, en el momento de votar, pero en zonas más aisladas de pronto de la ciudad no surtiría ese mismo efecto, puesto que las personas no tienen el mismo acceso que tienen en la ciudad las personas a un computador, por ende pues a internet y por ende a redes sociales, a blogs, a revistas, entonces creo que sí influye, pero en una ciudad que cuenta, digamos, con el acceso a internet y a todos estos medios informáticos, pero en las zonas rurales no. Bueno, efectivamente yo creo que el tema de las redes sociales y los medios de comunicación actuales son un tema muy fuerte, que está tomando mucha fuerza, pero que aún les falta para cumplir con las expectativas que algunos, por lo menos quizás los más jóvenes, tenemos de lo que se podría lograr, porque como decía Natalia, hay muchos sectores aún, es cosa por ejemplo de ver el tema del teléfono fijo, por lo menos acá en Chile, menos del 50% de la gente en Chile tiene teléfono fijo, entonces por ejemplo algunas encuestas que se hacen con teléfono fijo tienen algún sesgo gigantesco de origen, entonces por lo mismo hay ciertos medios de comunicación que, claro, yo creo que pueden servir mucho y ayudan, suman, yo creo que esa es la palabra, suman, a las convocatorias, a lo que deseamos realizar, pero darles un nivel de importancia primordial, yo no lo creo, por lo menos no aún, la idea es que eventualmente así sea, y así por lo menos lo vemos en, yo no estoy en el sector rural en particular, pero sí me toca trabajar con mucha gente de la tercera edad, y hay ciertas comunicaciones que a ellos efectivamente no las manejan, y quizás nunca las van a manejar, y eso es algo que uno tiene que acostumbrarse, tiene que buscar medios para ellos tradicionales, para mí alternativos, de lograr comunicarse con ciertos segmentos de la población. Entonces, si les entiendo, cada uno le apoyaría a, perdón, Natalia tiene la palabra antes de la leyenda. ¿Vale, Natalia? Digamos que, completando un poco lo que está diciendo Nicolás, es muy importante, o sea, si en las ciudades se está incluyendo el tipo, digamos, de comunicación para la decisión de una votación de los ciudadanos, pues es importante que nosotros rescatemos esa decisión que tomaban los dos ciudadanos antes, aunque, bueno, la cosa no ha cambiado mucho, de votar por un candidato, no solo por los rumores que corren en las redes, sino realmente por las propuestas que se están haciendo. Entonces, les pregunto a los dos, ¿se usaría más como una especie de propaganda de la campaña cada uno? ¿O ustedes creen que se debería darle mucha importancia y mucho peso en sus campañas a las redes? Digamos, supongo que de verdad mañana son las elecciones, en la vía real, y tienen esta noche, y no hay cierre de campaña, no hay, digamos, un límite, una provisión para que hagan campaña. ¿Ustedes en esta noche que les queda entrarían en redes sociales a mover esa estrategia o simplemente mandarían publicidad y publicidad? ¿Habría algo que moviera, digamos, a la gente para que votara por ustedes? ¿O finalmente es mejor hacer tal vez una locución o repartir una publicidad o salir a la calle y buscar gente? ¿Por qué lado sería cada uno si fuera la única, como es la última noche de elecciones de campaña? ¿La última noche de campaña? Sí, se supone que es la última noche, mañana son las elecciones. ¿Cada uno preferiría redes sociales o va a la calle y reparte publicidad, o habla con la gente, o hace llamadas telefónicas, o envía, o hace una locución televisada o una cuña radial, y deja de lado las redes o se le mete toda la noche a redes sociales porque para ustedes puede incluir el último voto o el último indeciso por cada uno? Natalia, ya que estás tú ahí. Bueno, pues yo creería que, o sea, por mi target, pues seguramente me concentraría en redes sociales, pero no descartaría, digamos, distribuir mi última noche de, de, antes de las elecciones, en, no sé, tal vez en un volanteo en zonas específicas de la ciudad donde sé que tengo fuerza, o en algunas cuñas de televisión, digamos que lo distribuiría, lo distribuiría de esa forma, pero digamos que redes, pues, sí lo puedo hacer, pero distribuiría como, el tema de campaña lo que haría la última noche. Bien, y Nicolás, ¿cómo fue la última noche de campaña? Justamente, como yo también tengo el mismo, al parecer, tenemos el mismo público objetivo con Natalia, también las redes sociales serían, considerando que quedan menos de 24 horas para la elección, serían, por cierto, esta noche la forma más fuerte de hacer campaña quedando tan poco tiempo, pero también hay que, habría que considerar eventualmente otros factores, como por ejemplo, la legislación vigente, por ejemplo, en el caso chileno, no tendríamos la posibilidad de hacer ningún tipo de campaña afuera, y es más, porque eso está apenado por ley, entonces eventualmente habría que, habría que ver cómo es el caso para Mediapol y en ese asunto, y eso creo que no está tipificado, pero, pero con lo mismo, para, en este caso sería más que nada, y también, bueno, también depende del sistema electoral, o sea, en el caso nuestro, ahora que tenemos el tipo de voto voluntario, más que nada la invitación sería tratar de mover a la gente a salir de la casa el día de mañana a votar eventualmente, y hacer ese tipo de invitación, yo creo que está muy vinculado con también cómo es el tipo de marco legal que involucra la campaña. Bueno, cada uno tiene su propia forma de mover a los votantes para que voten mañana a los indecisos, pero finalmente ustedes saben que hay una falta de credibilidad siempre en la política, sobre todo en campaña, de un sector grande, de la población. ¿Ustedes por qué creen que exista esa falta de credibilidad en este momento? ¿Y cómo creen ustedes que logren esa confianza en la gente para que vote por ustedes? ¿Cómo un ciudadano de Mediapol y dice, Natalia, no creo en la política, siempre me dicen mentiras, esto lo voy a votar por Natalia, o la última vez me engañaron, voté por una persona que creí y la verdad no cumplió con sus promesas o sus propuestas, pero Nicolás me llamó la atención y quiero votar por él. ¿Por qué esa falta de credibilidad y cómo ustedes creen que la gente puede confiar en ustedes? Empezamos con Nicolás. Bueno, efectivamente el tema de la credibilidad y la confianza en las instituciones políticas es un tema importante a tomar en consideración por parte de todas las personas que quieren participar en política. Pero por lo menos la forma en que yo veo el principal medio para poder lograr, romper con esta barrera de desconfianza de la ciudadanía, es el trabajo constante y previo a las elecciones. Yo he conocido a mucha gente que trabaja un par de meses antes de una elección, va a elección y después desaparecen hasta los próximos cuatro años. Yo creo que ahí está el primer motivo de, en cierta medida, de romper con este cerco de desconfianza, es el hecho de que la gente se vaya trabajando constantemente, no solamente en contextos de candidaturas electorales, y que por lo mismo también vean que es un trabajo honesto y que se puede confiar en uno. Yo creo que ese es el principal motivo y forma de lograr que la gente crea en los políticos, en cierta medida, o en la gente que trata de aspirar a algún cargo de representación pública. Bien. Y gracias, Nicolás. ¿Algina Trálida? Bueno, a mí una de las cosas que me ha ayudado a cambiar, digamos, un poco la percepción de la gente que tiene acerca de los políticos, que de hecho es muy mala, pues ha sido, digamos, esa labor que hago, esa labor personal, es decir, vos normalmente no ves al político promedio salir a volantear y hablar de su programa y decir, hey, yo no vengo acá a dar promesas, sino a entregarte un programa, tú lo lees y te gusta votas por mí, y si yo gano, trato de ejecutarlo al 100%. Esa básicamente es la propuesta. Entonces, digamos que eso ha cambiado un poco la percepción, digamos, de credibilidad, ni están creyendo un poco más como en el trabajo serio y transparente que estamos entregándole a los ciudadanos de Megapos. Bien, había un foro de discusión en esta etapa que hablaba sobre la transparencia de las campañas electorales. Ambos de sus respuestas se fueron un poco más en principio a cómo garantizar la transparencia de la campaña propia, cómo es por un buen equipo, cómo llevar a cabo eso, cómo la gente confía en el equipo y en la campaña. Ahora, ¿cómo creen ustedes que sea posible tener una campaña transparente, pero no de cada uno, sino una contienda electoral transparente? ¿Cómo aseguramos una igualdad, primero, de acceso a todos los candidatos a medios, de financiación si se quiere, y de transparencia y de no tráfico de influencias, no comprar votos, no sé, en el mundo actual, en el mundo que cada uno vive, y en este caso en Mediápolis, ¿cómo aseguramos que una contienda electoral se puede dar limpiamente y transparentemente? No la de cada uno, no cómo lo hace, sino cómo garantizamos que la contienda sea transparente y, digamos, igualitaria. Empezamos con Natalia, primero. Vale, pues, en el mundo actual es súper difícil, digamos, garantizar que haya una contienda transparente, puesto que nuestros opositores no los conocemos muy bien en el aspecto en que, pues, sería nuestro primer ejercicio político a nivel ciudad. Pero creo que uno de los puntos principales para poder garantizar una transparencia en una contienda electoral puede ser la reforma del sistema electoral. Es decir, nuestro sistema electoral en Colombia está, pues, un poco, como lo diría yo, un poco no mucho, realmente está podrido. Pero esto se debe a que se hace malversación de recursos, el momento de los escrutinios, que se conté a votos, no se dan, digamos, no se dan las garantías para que las personas que nos lanzamos a puestos públicos tengamos un informe verídico de la registraduría, han pasado mil cosas. Entonces, digamos que un primer paso sería estructurar todo lo que tiene que ver con temas electorales desde la registraduría. En modo de votar, me parecería súper interesante que pasáramos así nuestro sistema al sistema electrónico. No sé si eso garantizaría más transparencia, pero puede funcionar, porque, pues, digamos, con un sistema que ya está solito. Otra de las razones, pues, claramente tiene que ser la investigación a las personas que se están lanzando a los cargos públicos. Tenemos que tener la seguridad de que nosotros no estamos compitiendo con personas que tienen nexos con corruptos o que tienen nexos con grupos al margen de la ley. Eso nos daría la seguridad de una contienda mucho más transparente. Entonces, en esa medida, creo que las investigaciones son muy importantes al servir a las personas que se lanzan a los puestos públicos y a las personas que están apoyando las campañas de estas personas, porque eso también influye mucho en la transparencia de la contienda. ¿Cómo garantizarías una campaña transparente una contienda, no tu campaña, sino la contienda electoral mínima? Claro, mira, yo soy muy institucionalista para ver el tema de una campaña, de cómo lograr una campaña limpia en general. Yo comparto varios de los puntos que mencionaba Natalia. En primer lugar, creo que hay que tener sistemas electorales que, en cierta medida, representen el voto popular y que no se logren, como por ejemplo el caso chileno, en el cual tenemos un sistema dinominal que uno puede lograr la misma cantidad de parlamentarios con el 33% como con el 66% de los votos. Entonces, yo creo que en primer lugar tiene que haber un sistema electoral confiable que invite a la gente a decir, en verdad este sistema me representa y yo sí creo que puede ser un sistema correcto. Luego, instituciones que tengan un historial largo y confiable en el cual se haya demostrado que las decisiones que hayan tomado, que el escrutinio de los votos, etc., que jamás hayan generado mayores problemas, lo cual, por lo menos en el caso nuevamente de mi país, por largo tiempo se ha funcionado, exceptuando ahora en las últimas elecciones tuvimos algunos percances, pero que por lo general también indica que son instituciones serias y con un largo proceder democrático y justo en cierta medida. Y como decía también en el debate de aquella vez de la etapa 3, creo que más que cualquier otro tema, yo creo que el tema de las platas es algo muy necesario de intervenir, para que una, para que una contienda en verdad sea limpia, sea transparente, sea justa, que yo creo que es más que era el tema, se requiere no solamente de información de quién está financiando las campañas, porque, y de cuánto está financiando las campañas, porque en general esas campañas lo que hacen es simplemente con la plata que les están otorgando eventualmente es comprar, entre comillas, posibilidades de proyectos futuros, de algunas ideas, de metas que estos inversionistas privados tienen, y por lo demás también que se limite la posibilidad que tienen los distintos candidatos de, por ejemplo, de poder invertir en recursos que, como sabemos, hay una gran correlación entre la posibilidad de salir electo con la cantidad de plata invertida. Entonces, mientras más se limite la posibilidad de invertir dinero en campaña, creo que también se da una posibilidad, una contienda bastante más limpia, una contienda electoral bastante más limpia. Bueno, Nicolás, toca un tema que también quiero preguntarle a los dos, y es el de la financiación como tal. La financiación para asegurar esa campaña, justo a la que hablaba de Nicolás, esa campaña transparente también que hablaba de Natalia, ¿se puede mirar por el lado de la financiación? Es decir, es mejor si ustedes tuvieran la posibilidad de regular las elecciones de que cada campaña fuera financiada solamente por el Estado, con un tope, o que fuera campañas financiadas por empresarios, que tuviera recursos privados y recursos públicos, también con un tope los recursos privados, o que no importara que cada uno saliera a buscar sus donaciones, sus iniciativas privadas, y que el Estado no se metiera en la financiación. ¿Cuál de las tres escogería cada uno si tuviera la posibilidad de reglamentar las elecciones? Empezamos ahora con Nicolás. Bueno, yo sí creo en la necesidad de que el Estado financie de alguna u otra manera las campañas políticas, sea esto de manera anterior o sea esto de manera a posteriori en cuanto a los votos que saque cada candidato, pero sí creo que es una forma de por lo menos nivelar un poco la cancha, que de por sí, bajo las condiciones actuales, estaría desnivelada. Eventualmente, si nosotros tuvieramos un sistema mucho más equitativo, mucho más imparcial, quizá el apoyo del Estado no sería necesario, pero considerando que hay un cierto tipo de... hay ciertas fuerzas que van a tener mucho apoyo económico, sí creo que el Estado cumple con la labor de nivelar al menos un poco la cancha entre los distintos candidatos. Y sobre el tema de los privados, yo creo que efectivamente si es necesaria, o sea, se debe permitir la plata de los privados, yo incluso no sé si les pondría a tope a la plata que se ponen los privados, pero yo sí les pondría a tope a la forma en la cual se ocupan estos platos, porque mal que mal, las platas por arriba, las platas por abajo van a poder que hayan muchas y no las van a caer, pero yo creo que el problema más grande que tenemos hoy en día es que las platas se están gastando en publicidad gigantesca, en contaminan las calles, en verdad, en la persona que tapa más las calles con su rostro y con su número y con su nombre, termina ganando. Entonces, lo que ha evitado un poco el hecho de que las campañas políticas terminen yendo a buscar a la gente, a las casas, puertas a la institución política, a la plaza, al barrio. Entonces, yo creo que más que nada apuntaría ahí, a poner limitaciones, límites a cómo gastan la plata los candidatos, a que eventualmente hayan ciertos espacios dentro de las comunas, de los barrios en los cuales los candidatos tengan distribución equitativa y que no se pueda poner, por ejemplo, campaña política en las calles, lo cual portaría a estas personas a llevar volantes eventualmente y a tener que ir a las casas de las personas a hablarles. Yo creo que ese sería un aporte no solamente para el tema de la justicia, de las elecciones, de la limpieza, de los transferencias, sino que también de la política. La mayor presencia, digamos, de dinero del Estado, con un total privado, más o menos. ¿Natalia? Bueno, yo creo que, no sé, con los recursos del Estado hay que ser supremamente cuidadosos, entonces no estoy de acuerdo con que las campañas políticas sean financiadas por el Estado. Es decir, nosotros cuando montamos una campaña política tenemos la necesidad y estamos en la obligación de buscar personas que crean en el proyecto y están interesados en que ese proyecto salga adelante de una u otra forma. Yo creo que más bien lo que hay que vigilar es nosotros, si decidimos recibir el apoyo del sector privado o de ciertas organizaciones que quieran apoyar el proyecto, pues vigilar de que esos recursos sean de buena procedencia. Pero con los recursos del Estado tenemos que ser cuidadosos, puesto que en nuestro sistema las campañas políticas reciben una reposición de votos que viene del Estado y recibe una cantidad de cosas que vienen del Estado y a los votantes. No es que les encante la idea que las campañas políticas sean financiadas por el Estado. Entonces digamos que en esa medida no estoy de acuerdo con que sea financiada por el Estado, sino más bien que busquemos la opción de que nos ayuden financieramente personas privadas o otra clase de asociaciones que confíen en el proyecto y que quieran que ese proyecto llegue al poder. El presidente Natalia Nicolás tiene la mano levantada, una réplica de la Nicolás, tiene la palabra. Bueno, más que nada el tema de los aportes estatales a las campañas políticas. Yo no veo, bueno, en principio yo no veo ningún problema en que el Estado otorgue estos dineros a la política, a las campañas de individuos que quieren ser candidatos. Por más que en general esta es una idea muy controversial y muy impopular, en verdad, no controversial, es muy impopular. Mucha gente en verdad desearía que esas patas fiscales se miraran en otros lados. Pero aquí más que nada lo que se está poniendo en juego es la equidad, es como que la carrera comience en términos al menos parcialmente equitativos, es que las personas pudieran competir con algún tipo de igualdad de condiciones iniciales al menos. Porque por lo menos lo que ocurre acá en Chile no es que a los candidatos se les traiga una cantidad de plata equitativa a todos por competir. Lo que ocurre es que finalmente cada candidato se consigue la plata como puede, haciendo financiamiento, con actividades, o pidiendo donación, etc. Y finalmente lo que ocurre es que en base a la cantidad de votos logrados se puede conseguir un subsidio estatal por el nivel de apoyo. Entonces lo que dice Natalia al respecto de que se consigue la plata, eso efectivamente va. Pero el punto es que por lo menos se puede apoyar a muchos candidatos, y más que nada voy al tema de candidaturas pequeñas, no me estoy hablando ni de presidenciales, ni tampoco de parlamentarios grandes, sino que de candidaturas pequeñas que son así apoyadas por el Estado a que no sean absolutamente financiados, y que también esto termine por evitar que estos candidatos después se postulen a futuros cargos, y que no sean los mismos siempre, y que no sean simplemente los partidos que lleven personas, por ejemplo. A ver, Nicolás, ahora Natalia tiene la palabra sobre el mismo tema. Bueno, pues es que me parece un poco loco, digamos. Es decir, yo me pongo en los zapatos del elector, es decir, entonces voy a decir, el Estado está financiando una campaña. ¿De dónde sale la plata con la que el Estado está financiando esta campaña? De mis aportes, de mis contribuciones como ciudadanos. Entonces, por ende, yo estoy pagando esa campaña política. ¿Cómo se va a sentir el elector al decir que él está pagando esa campaña política con lo que le están descontando, no sé, de ciertos impuestos, y no le están consultando? Y fuera de eso, esa persona que están financiando puede que gane y llegue a ganarse mucha plata, ¿sí?, que no le va a compartir definitivamente. Otra cosa diferente es si yo como campaña política llego al elector y le digo, oiga, yo quiero que usted apoye mi proyecto y él dice, por su voluntad, sí, yo quiero apoyarlo porque me interesa apoyar ese proyecto y quiero que ese proyecto llegue al poder. Eso es totalmente diferente. Creo que la financiación del Estado crea un problema entre la relación del elector y la campaña política. Eso está clarísimo. Ay, perdón, me equivoqué de cosita. Ya, dale. Tiene la palabra Nicolás, seguimos con el mismo tema. A lo que dijo Natalia, tu reacción. Bueno, efectivamente, exactamente ese es el punto. Yo ya lo hacía mención. Es impopular, como ya dije, es impopular el hecho de que el Estado financia estas campañas, pero finalmente así ocurre con gran parte de las cosas que a muchas personas no nos incumben. O sea, gran parte de nuestros impuestos se gastan en cosas que nosotros ni siquiera aprovechamos. Pero yo sí creo que es un deber ciudadano, tal como el hecho de ir a votar, el hecho de que nuestros impuestos se ocupen no solamente en los deseos de uno, sino que también en los deseos de la gran mayoría de las personas. Se ocupan, por ejemplo, gastos en autofisias de otros lados, que uno jamás va a recorrer, se ocupan impuestos en enfermedades que quizá uno jamás va a recibir, quizá nadie en la familia, y jamás nadie en la familia va a poder recibir beneficios de eso. Yo sí creo que la política por lo mismo es una de estas áreas en las cuales merece ser subsidiada porque si es que no ocurre así, como dice Natalia, efectivamente, uno puede vender el proyecto a ciertos privados, pero que en general al 80-90% de la población de un país, esas personas van a ser vecinos, amigos, eventualmente pequeñas empresas, pero hay un pequeño segmento de una población que normalmente va a tener la capacidad de recibir recursos de importancia de ciertos privados que claramente van a inclinar la balanza de sobremanera en comparación a las personas que por lo general no tendrían esta posibilidad. Entonces, el hecho de que el Estado te garantice en cierta medida, que si obviamente tienes una buena campaña, porque la idea es que te vaya bien, que si tienes una buena campaña te van a poder devolver algo de los recursos que tú hayas gastado eventualmente, yo sí creo que al menos garantiza que estas personas despeguen, que estas personas que no tienen ningún vínculo familiar, académico, con ningún grupo aristocrático, burgués, etc., que en ningún grupo de dominio de algún sector, que estas personas finalmente tengan asegurada la posibilidad al menos de competir y no saber que van a quedar endeudados de por vida por una quizás mala decisión eventualmente. Perfecto, Nicolás, gracias. Natalia también ha levantado la palabra para reaccionar a tu respuesta. Adelante, Natalia. Bueno, mira, uno de los puntos de mi campaña se llama la responsabilidad de lo que significa ser ciudadana. Cuando tú dices que a veces las personas ni siquiera saben en qué se distribuyen sus impuestos, pues digamos que eso es lo que nosotros queremos evitar desde nuestra campaña. Nosotros queremos que cada ciudadano sepa en qué se está distribuyendo su plata. Si pagó un impuesto, ¿a dónde va su impuesto? Una especie de rendición de cuentas. Digamos que en esa medida es supremamente importante que la gente sepa el Estado en que está invirtiendo su plata. Y me parece totalmente errado que el Estado financie una campaña política. Es decir, el político quiere llegar a poder, pues por una razón sencilla y es tal vez sí cambiar la sociedad como nosotros que tenemos un programa clave, pero hay otros políticos que no, que simplemente les interesa llegar al poder para poder ganar un dinero, para poder tener influencias, digamos, dentro del gobierno, pero no les interesa llevar un programa y ejecutarlo a fondo. Entonces, digamos que en esa medida la financiación del Estado no es una buena opción para las campañas políticas y para los electores, que acá nosotros tenemos que ponernos es en los pies de los electores, no de los políticos, porque los políticos hacen campaña con o sin plata. Bien, una pregunta a los dos de los que estamos debatiendo en este momento. Nicolás dice que el Estado igual, independientemente de lo que pase, digamos, si hay corrupción o no en otros campos, en otra cosa, en el término específico de las elecciones, digamos que la intervención del Estado o de la financiación aseguraría la equidad y la carrera, y que la carrera, digamos, electoral comience y que compite en igualdad de condiciones. Y Natalia, por otro lado, habla de que cada uno más bien, en vez de utilizar esa plata del Estado ahí, porque el ciudadano no lo entendería, hablaría de buscar apoyos y que cada, digamos, de cada persona que esté la capacidad de apoyar esa idea, podría aportar en esa campaña. Ustedes creen, ahora yo lo pongo al contrario. Si, digamos, Natalia, en el punto que tú dices, y Nicolás, para que también aporten en este momento, acabo de tener una pregunta y una respuesta. Digamos, si tú dices eso, suponte que hay una persona que está, que gana y sus recursos son no para educación, no para salud, no para cultura ciudadana, sino lo que quiere, suponte, es llevar a Mayápolis a una guerra con otra ciudad, con otro país, o meterlo en una deuda pública por alguna otra razón, o en construcción pública, por decir, esos aportes que lleven a ese candidato que gane a eso, no lo condicionarán a que luego en el gobierno tenga que hacer lo que los privados le aportaron. Tienes tú para responder y Nicolás para reaccionar a tu respuesta. Adelante, Natalia. No, claro, totalmente de acuerdo. Es decir, ahí es donde yo dije que nosotros como candidatos, como campaña, tenemos que vigilar de dónde vienen esos recursos. Ahí es donde, por ejemplo, si a mí me llega una empresa de cemento, me dice, yo le voy a aportar tanto a su campaña, pero usted garantiza que en su campaña me va a dar todas las licitaciones para poner vías en la calle o para hacer volardos y ponerlos en las vías. Esa es una condicionería que si estoy privado, me apoya, yo tendría que hacer lo que él me dice. Entonces, yo como candidato y como campaña estoy en la autonomía de decir, si lo hago, no lo hago. Entonces, digamos que por ese lado, con el tema de escoger los privados, yo no tengo ningún inconveniente porque nosotros tenemos la potestad de decir, sí quiero trabajar con él, no quiero trabajar con él, por más de que el aporte que él está haciendo a mi campaña sea bueno. Elisa, Natalia, gracias. Nicolás, ¿alguna reacción frente a lo que dijo Natalia? Que justamente, en verdad, el tema de dónde están llegando los fondos o las donaciones a los candidatos es un tema que hay que claramente fiscalizar desde la plata total que quede clarísimo a todas luces quién no no plata a los candidatos y en qué monto se donó plata a los candidatos. Y también perseguir eventuales interpuncios que podrían hacer que, por ejemplo, una persona con mucho dinero le entregue dinero a pocas personas para, en cierta medida, diluir estas donaciones y hacerlas lo menos perseguibles hacia los intereses de este particular. Y porque el peligro es latente. O sea, son innumerables los casos en los cuales privados le han entregado donaciones a candidatos que después finalmente terminan votando o a favor o simplemente promoviendo proyectos que los van a beneficiar profundamente. Esto ya en términos de construcciones de leyes de pesca eventualmente, más que nada no son leyes gremiales o votaciones gremiales en las que finalmente terminan estos candidatos que terminan apoyando. Y por lo mismo es muy relevante que antes de que las personas asuman tengan no solamente una declaración de intereses y de participación en ciertas sociedades anónimas, etcétera sino que también en las campañas políticas que aparezca al detalle cada uno de los movimientos y de donaciones que se hicieron en la campaña y ojalá que estas estuvieran no solamente presentes en los servicios electorales al momento de la elección sino que también estuvieran como parte del organismo público al cual estas personas se hayan presentado o sea, que estén ahí siempre para que alguien las quiera visitar que las pueda ver en las páginas de estas personas que hayan sido electas como autoridades. Listo, Nicolás, gracias. Ahora lo mismo un poco con lo que decía Nicolás y para que reaccione Natalia después de la respuesta de Nicolás es si hablamos de financiación estatal supongamos que hay en la constitución en las reglas electorales en todo la posibilidad de la reelección del mandatario vigente en ese momento. Supongo que el alcalde de Mediápolis se pudiera hacer reelegir y estuviéramos en este caso que propone Nicolás en una financiación digamos puramente desde la administración ¿Aseguraríamos digamos también un tipo de en ese sentido un tipo de equidad de igualdad de digamos que se empiece la competencia en igual de condiciones o tendría que haber algún otro tipo de digamos si bien o de privilegio para los opositores a ese mandatario o el mandatario estaría con un claro con una clara ventaja ¿Tienes la palabra y luego Natalia reacciona a tu respuesta? Dale Nicolás Bueno efectivamente el tema de la reelección es un tema o sea el gran parte lo mismo gran parte normalmente gran parte de los incumbentes que van a la elección termina siendo electo nuevamente porque la facilidad de los medios el hecho de poder levantar proyectos incluso en periodos de campaña generan este punto a favor de los candidatos que son incumbentes pero por lo mismo yo creo que tienen que haber mecanismos que en cierta medida eviten un poco el uso y el abuso tanto de los recursos públicos como de los recursos mediáticos que entregan el hecho de ser alcalde o ser presidente de algún tipo de elección de Estados Unidos cuando Obama finalmente mantiene el poder durante todo el periodo de campaña y ocurre el tema este del Deysi del huracán finalmente él se ve muy potenciado por el hecho de haber estado presente en ese lugar yo creo que son medidas que eventualmente habría que tratar de evitar por ejemplo acá en las elecciones municipales el alcalde tiene que salir un mes antes por lo menos en receso en cierta medida ese que es incumbente entra en receso por un mes cosa de no poder usar los medios del municipio por más que esto igual de todas formas muchas veces sea las personas que quedan dentro del municipio son personas que son del alcalde o sea él las trajo y posiblemente si es que él el alcalde sale reelecto él las va a llevar de nuevo pero por lo menos se evita un poco el hecho de que la figura del alcalde esté siempre ahí como tan latente yo creo que por lo menos es una medida puntual que el alcalde o la autoridad que sea en realidad en el periodo de campaña deje de ser la autoridad ya sea por un receso o eventualmente porque simplemente deje de serlo esas son medidas que habría que evaluar en el proceso en el camino perfecto Nicolás gracias Natalia ¿qué piensas? bueno pues nosotros hemos tenido malas experiencias con la reelección entonces digamos que asumirla sería un compromiso de yo diría que de total transparencia asumir una reelección en este momento de campaña no puedo decir que me reelecería pero pero digamos si veo que de mi proceso de mi programa para ejecutar no hace falta cosa lo intentaría lo intentaría o tal vez apoyaría a un candidato que quisiera construir solo el que yo construí en mi gobierno pero realmente no veo las reelecciones con buenos ojos porque muchas veces las reelecciones son como una cortina de humo para tapar pues un montón de cosas de malos gobiernos bueno gracias Natalia gracias Nicolás ahora nos quedan cinco minutos para terminar el debate y alcanzar a hacer una corta retroalimentación entonces vamos con tres o cuatro cosas para terminar primero le pregunto a cada uno ya los dos coinciden en el tema de educación para Mediápolis lo que ya habíamos hablado ahorita continuamos con esa propuesta quiero saber para cada uno empezando por Nicolás lo que les decía lo que se diferencia cada uno dijo dos propuestas Natalia dijo educación y cultura ciudadana Nicolás dijo educación y salud y cada uno la enlazó a su manera le pregunto a cada uno la salud si tuvieran la forma están con su secretario de Hacienda con su ministro de Hacienda en Mediápolis y dicen bueno tenemos 70% del presupuesto invertido en educación porque eso fue lo que nos eligió eso era lo que pedía la gente y lo estamos trabajando tenemos otros asuntos de administración y de funcionamiento a qué le nos queda un un porcentaje ahí a qué le pongo más a cultura ciudadana o a salud y por qué cada uno responde la misma pregunta tiene la palabra Nicolás bueno si efectivamente tenemos que decidir por los montos de las platas que nos están entregando desde Hacienda en mi caso que era participación subada a mi tercer tema claramente se nos haría favorecido en cuanto a la mayor cantidad de recursos creo que esto es simplemente una forma un mecanismo para el cual las personas se sientan incluidas y si bien acarrean a costos son costos bastante bajos que simplemente van a hacer que no solamente se tomen mejores decisiones sino que también que la gente sienta sienta que estas decisiones fueron legítimas porque participaron en ellas sobre el tema de educación versus salud si es un tema también es bastante creo yo los dos grandes temas que todo país toda comuna debiera debiera trabajarlos por lo mismo la si veo que la mayor cantidad de recursos tendría que estar invertidos en educación por el tema del aparataje que se implica de la cantidad de niños que los países esencialmente los latinoamericanos tienen que la cantidad de tiempo que estos niños están vinculados a un establecimiento puntual que estamos hablando de sobre 60 horas semanales entonces yo creo que ahí es donde claramente deberían estar la mayor cantidad de recursos pero no por ello más que nada el tema aquí es cómo se gastan esos recursos el tema de evitar ya el tema de los subsidios a privados que por ejemplo el estado chileno es un estado subsidiar en el cual el privado es el que invierte y el estado como que lo ayuda de evitar también el hecho de que de las concesiones de hospitales las concesiones de consultorios para que el privado finalmente tenga el dominio por unos 30 años de estos sectores aquí más que nada el trabajo está en el cómo vamos a gastar estos recursos si bien yo respondo a tu pregunta claramente la educación si va a llevar la mayor tajada de la torta aquí el tema es cómo vamos a gastar estos recursos tanto en el salud y en la educación y para mí el tema es simplemente fomentar no solamente los ingresos las arcas fiscales aumentar las arcas fiscales porque para esto lo que estamos proponiendo claramente es que aumentarla pero además para fomentar el lo público en el sentido más estricto del lo público tanto en el salud como en el lo de la salud viene con la gran gracias Natalia bueno la decisión digamos por ejemplo de distribuir más recursos a cierto nivel pues sería pues no sé yo estaría pensando porque digamos el fuerte de mi campaña es la cultura ciudadana nosotros creemos que a partir de la cultura ciudadana se pueden lograr muchas cosas por ejemplo temas de enfermedades podemos desde la raíz atacarlas es decir prevenir antes que curar y eso lo logramos con la cultura ciudadana entonces digamos que nosotros tomaríamos desde mi campaña la decisión de invertir en cultura ciudadana porque pues a partir de eso podemos arreglar otros problemas que tengamos en otros sectores como la salud como el medio ambiente como movilidad por ejemplo entonces digamos que mi decisión firme sería invertir en cultura ciudadana el excedente por supuesto que nos quedaría de haciendo si se tratara de eso claramente pues una de las mayores distribuciones sería para educación pero si el ministro me dice nos quedaba un excedente a que le invertimos pues claramente lo haría la cultura ciudadana porque creemos que desde ahí podemos contribuir a mejorar problemas que hay en otros sectores de la economía bueno de la economía de todo bien gracias Natalia ya como decía cerrando un poco digamos que hay gente que nos está viendo y se conecta en este momento y estamos cerrando el debate ¿cuáles son los tres puntos principales de cada uno de su campaña? para que le quede claro a todos los que los están viendo en mediápolis ¿cuáles son los tres puntos de cada uno? empieza Natalia bueno tres puntos fundamentales de nuestra campaña responsabilidad ciudadana educación cultura ciudadana que está ligada de la responsabilidad ciudadana estos tres estos tres ejes van a ser el punto de cambio para la política en la ciudad y y estamos totalmente convencidos de que la ciudadanía nos va a apoyar perdona ¿responsabilidad ciudadana? sí ¿cultura ciudadana? sí cultura ciudadana digamos tengo tres puntos principales la cultura ciudadana pues que se liga de la responsabilidad ciudadana pero digamos que la responsabilidad ciudadana es un eje de la cultura ciudadana pero nosotros lo queremos focalizar como uno de los puntos importantes a resaltar de de la cultura ciudadana pero nuestros temas principales pues son la educación y la cultura ciudadana que están claramente ligados los dos perfecto y Nicolás bueno pues como dijimos al comienzo nuestros tres temas principales de campaña son la salud bueno la educación la salud y la participación ciudadana sobre el tema de la educación es más que nada enfocarnos en los sectores secundarios y primarios de los niños mientras más jóvenes los podamos tomar más fácilmente podremos generar buenos ciudadanos mejorar la calidad de educación etc. a niveles superiores sobre la salud más que nada recuperar el valor público de esa el potenciarlo en los distintos hospitales y consultorios que están muy bien a mal traer y finalmente que la cada una de estas luchas que finalmente en general terminan siendo territoriales muchas veces porque hay consultorios en distintos barrios colegios jardines etc. todas estas luchas la idea es conseguirlas junto con el apoyo de la ciudadanía junto con el con la participación activa de la ciudadanía y ahí depende a punto el tema del tercer tema que es el mecanismo por el cual vamos a lograr esto que es la participación ciudadana ya sea con presupuestos participativos con cabildos en distintos barrios y así más que nada ese es el enfoque de nuestra campaña y esos son nuestros tres temas bien como no tenemos más tiempo que nos quedan varios temas y varias preguntas que hay por hacer pero un poco en la misma tónica que les planteé en la mitad del debate digamos que es la noche anterior de las elecciones les dan a ustedes un minuto nada más a cada uno para que cada uno diga su mensaje de campaña pues su último su último intento de convencer a los indecisos y de fortalecer a sus votantes para que salgan mañana a votar y ganen las elecciones que le dirían en un minuto que tiene cada uno para cerrar el debate a sus electores su mensaje su eslogan repetir una frase sus propuestas otra vez o un mensaje no sé es libre un minuto para que cada uno se gane los votos y se gane mañana empezamos con Natalia yo sé pues más dos segundos mientras lo pienso ya y arranca bueno mañana es un día de festivo en la vida de todas las personas que trabajan en nuestra campaña y no solo de las personas que trabajan en nuestra campaña sino de las personas de toda mediapos entonces la invitación es para que mañana le apuesten a nuestro proyecto político le apuesten a nuestro programa para ciudad queremos educar ciudadanía queremos contribuir a que la ciudadanía sea una ciudadanía más responsable y una ciudadanía que crea plenamente en los derechos de las personas en los derechos de los jóvenes de las mujeres de todos los sectores involucrados entonces la invitación es para que voten por nosotros por nuestro proyecto por mí somos el 75 en el tarjetón así que pues bueno la invitación sigue en pie y mañana todos para que se levanten a votar muy temprano por nuestro proyecto vamos a educar ciudadanía muchas gracias Natalia y Nicolás tu me gusta en cierre un minuto justamente más que nada invitar a todos los ciudadanos ciudadanos de Mediápolis a votar en el día de mañana que como decía Natalia es muy importante es muy importante que contemos con la opinión y con el decir de cada una de las vecinas y vecinos de nuestra gran ciudad creo que creo que las propuestas ya están dadas nuestros enfoques están dados más que nada en educación y salud y en participación de los ciudadanos por lo que la idea es que confíen en este candidato que lo único que ha hecho ha sido trabajar durante los últimos años por las causas sociales que por favor también no sientan desconfianza eventualmente en la juventud de algunos candidatos que podemos lograr mucho en este ambiente para los jóvenes pero que que nos tengan confianza nos tengan fe y que juntos podamos eventualmente abrir los espacios que podamos eventualmente así cambiar lo que nosotros queremos que es lo que nosotros deseamos que es el estatus quo de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra ciudad así que los invito más que nada a abrir espacios con su voto para que oren con los invitados en la papeleta de la ciudad de la ciudad muchas gracias bueno muchas gracias a los dos ya con esto cerramos había otros dos tres temas que quería que debatieran entre ustedes pero bueno por el tiempo no se alcanza y por pues por dejar también la respuesta libre que cada uno sin estar ahí apartados por el tiempo ahora pues digamos que cerrando este ejercicio del debate y contándoles un poco a ustedes lo que me pareció lo que creo de cada uno creo que el debate de los dos digamos el ritmo del debate fue muy similar fue como de menos a más en términos de la fuerza de lo que cada uno decía digamos si ustedes ponían el debate ahorita de lo último para adelante las propuestas de cada uno quedan muy concretas y muy específicas incluso quedan las diferencias si no entre ustedes por lo menos plantean el acento de cada uno Nicolás es muy muy insistente en el tema de las causas sociales y la participación para resolverlas y Natalia es muy insistente en el tema de la cultura ciudadana y como esto lleva a resolver las otras cosas que ella plantea entonces las últimas tres, cuatro respuestas y tres, cuatro temas desde que empezamos a hablar de la financiación de compañías o de la contienda electoral los dos se enfocaron mucho más en lo que cada uno pensaba y eso estuvo muy bien y digamos la última que no lo empezamos a hacer desde el comienzo para fijar de una vez una pues ustedes saben que como estamos hablando de comunicación política es muy importante el arranque sobre todo si estamos en un debate de medios el arranque de ustedes estamos con un candidato tal o estamos con dos candidatos si hay que votar entre estos pues ustedes de una vez tienen que saltar adelante y con esa fuerza que terminaban también era pues es bueno terminarlo así pero era bueno arrancar con eso otra cosa con las propuestas cada uno digamos tiene sus propuestas las preparó las desarrolló las argumentó pronto en términos vuelvo de ya en un debate de medios y todo pues está muy bien como me argumentaron me parece pero creo que le faltó a los dos ejemplificar siempre es bueno para conectar con el elector ya sea el votante el indeciso o el opositor siempre conectar con un ejemplo que lleve a la gente que los está viendo que ustedes son grandes dirigentes que por algo están compitiendo que por algo los siguen o los atacan pero pues no tiene claro digamos por qué lo que ustedes dicen y lo que quieren ver les toca su cotidianidad siempre es bueno conectarse un poco ahí no solo verlos y decir voy a decidir por qué me parece que él habla mejor o que ella sonríe mejor sino que sea congreso y le toquen digamos ese punto a la gente en términos de comunicación también me refiero en términos programáticos pues también pero bueno eso no digamos no está ni muy específicamente al curso pero también es bueno hablar con datos Nicolás lo dice cuando hablamos de la informática con el tema de los teléfonos fijos del porcentaje que tenía digamos en Santiago teléfonos fijos y cuáles no hay por qué las redes eran importantes por esa razón siempre es bueno también así como los ejemplos también es muy bueno manejar fibras eso les hace pues los dos lo saben pero sobre todo en un debate de comunicación cuando cualquiera o pone el canal o pone la emisora por error porque quiere seguirlo porque todavía no sabe o porque los odia mucho o porque los quiere mucho igual es muy bueno saber que ustedes porque ustedes saben más que los demás y como les como dice la frase trillada por qué les cabe la ciudad en la cabeza digamos también es bueno el ejemplo y manejar los datos en términos de la comunicación es muy importante para llegarle a la ciudadanía yo intenté con varios puntos menos mal salido el que menos lo pensaba el debate entre ustedes sobre la financiación de campaña pensé que iba a haber cualquier debate en cualquier otro punto menos en ese pero bueno fue perfecto el debate también es importante sobre todo cuando yo les introducía y les decía continuamente que era una noche antes de las elecciones que ustedes dos que por qué cada uno tenía que ser que por qué uno era el que debían votar uno al otro pues es importante decir que que es bueno debatirle al otro así no sea para confrontarle abiertamente a algo o así estén de acuerdo muchos siempre es bueno también generar una una si se quiere una discusión amable para que se sienta el acento no solo la propuesta sino decir estos son mis puntos y esto lo voy a hacer esto es como los voy a hacer y estos son mis puntos y esto es como los voy a hacer sino que además aproveche cada uno así no tenga algo específicamente que discutir aproveche para repostar y plantear su su propuesta cada momento cada pregunta o que el moderador o el periodista lo que sea tenga para que ustedes hablen siempre es bueno incluso así en comunicación así no responden específicamente a la pregunta es bueno para que ustedes fortalezcan su mensaje que eso también parece que les falta un poco a lo largo del debate tener de pronto un mensaje que ligue porque los dos hablan de cómo digamos Natalia hablan de dos puntos educación cultura Nicolás de Prés que es educación salud y participación ciudadana para resolverlo pero pues digamos de pronto hace falta un mensaje que cierre las tres una especie de slogan una cosa aspectista que se piense que ustedes puedan repetir y a la gente le cae claro ah esta Natalia me ha hablado de esto todo el tiempo ella es la candidata de y Nicolás Díaz es el candidato de lo sabemos nosotros porque la verdad vimos y estábamos en esto pero mucha gente no tiene claro digamos de qué estamos hablando entonces siempre es bueno pensar de un mensaje que se vuelve un eslogan de campaña un mensaje que siempre repite y repite que finalmente eso termina o en burlas o en repetición o en una bandera de campaña entonces siempre es bueno tenerlo para ambos y se apoyaban mucho en las respuestas de los dos eso pues está bien pero se apoyaban para resaltar la idea del otro y estar de acuerdo pero no alcanzaban a introducir digamos algo de cada uno pero bueno bien digamos el tema de Natalia que siempre contextualizaba y terminaba en el punto de la pregunta yo pensaba que se iba de pronto para no contestar o no me entendía lo que estaba preguntando pero finalmente hacía todo el contexto y cerraba al punto y Nicolás también siempre corrigiendo yo tuve un momento donde le hablé de dos temas que había propuesto y él me corrige en un momento y eso es lo que decía ahorita un poco hace un minuto de que cualquier así sea una equivocación o un error o lo que sea de parte de uno o cualquier espacio que cada uno tenga me entra a tomar la propuesta Nicolás me dijo yo tengo un tercer punto que planteé al principio que es la participación y una vez volvió y repite el tono de educación y salud eso es un poco lo que estaba diciendo solo que cada uno lo podría así como tú hablas Natalia de cultura ciudadana y dices ¿por qué no invertiríamos el porqué? todo se pasaría por ahí y en el caso Nicolás en participación de pronto en una próxima oportunidad ya real cada uno inventarse frases mucho más digamos efectivas para que la gente les entienda lo que le quiere decir y no tenga que en cada momento echar todo todo el contexto de por qué quieren hacer lo que quieren hacer pero bueno eso es un poco ahí las cosas para señalarles pues en general digamos muy bien muy claros pronto aprovechar esos momentos que les digo y bueno no sé lástima que no pudimos tener el tercer participante que a veces se da mucho más para tener el debate pero fue un muy buen debate muchas gracias a los dos muchas gracias por las actividades que han ido resolviendo en el juego y por el debate de hoy estuvo muy bien cada uno se preparó y bueno nada mucha suerte mañana en las elecciones muchas gracias muchas gracias Natalia muchas gracias a Nicolás y nos seguimos hablando muchas gracias a ti nos vemos dale gracias hasta luego Natalia chau Nicolás chau Natalia chau que estén bien chau 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 Gracias.